Este fin de semana, sábado 20 y domingo 21, en las instalaciones del Cochucho Vargas, en el horario de 14 a 20 horas. Vamos a estar realizando una nueva edición de Expoferia, en este caso con emprendedores y cooperativas en distintos rubros. ¿Cuántos van a ser emprendedores y cooperativas que van a estar participando en esta ocasión? Como siempre, mantenemos el cupo de cerca de 300 emprendedores puestos de venta, en donde incorporamos un circuito de alimentos, donde van a estar participando las cooperativas. Así que vamos a tener propuestas en lo que es panificados, carnes, lácteos, fiambres, distintas propuestas, así también limpieza y todo lo que tiene que ver con emprendedores en artesanía, billutería, todo lo que es regalería, en el marco del mes de la amistad. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinas que quieran participar? ¿A partir de qué horario están abiertas las puertas y dónde se regresarán? Sí, pueden acercarse directamente a Marcosar 120, en donde van a recibir toda la información para poder participar y registrarse como emprendedor. Así también puede comunicarse vía WhatsApp al 541855, en donde van a estar recibiendo toda la información para poder participar. ¿Cómo ha crecido la demanda de vecinos y vecinas que quieran participar, los distintos rubros? Es una demanda creciente constantemente, todos los días tenemos la incorporación de entre 5 y 10 emprendedores por día, así que eso hace obviamente a que redoblemos los esfuerzos, lo cual nos pide el Intendente Walter Woto, por supuesto, trabajar fuertemente en este sentido para poder darle la mayor contención y participación a todos nuestros emprendedores y feriantes. ¿Cómo han visto el crecimiento de tantos emprendedores como feriantes a lo largo de las distintas expo que se han realizado y las capacitaciones que se brindan por parte del municipio? Sí, en lo que es expoferia, nosotros de manejar, de trabajar constantemente con 90 emprendedores activos, actualmente trabajamos con 400 emprendedores activos, esto se incrementó en un periodo de 6 meses y en lo que es capacitaciones también, nosotros hemos finalizado el primer semestre con capacitaciones en donde hemos llegado a cerca de 1.600 personas, en los últimos días estuvimos haciendo justamente entrega de los certificados y vamos a continuar en este mes realizando las entregas de los certificados de las capacitaciones que hemos dado.